Como corresponde, la Secretaría de la Presidencia de la República acaba de entregarla a la Asamblea General, que le va a dar ingreso formal a las 19 horas cuando comience la sesión de convocatoria para la apertura del actual periodo legislativo. Seguramente su contenido será analizado no sólo por los legisladores, sino por los diferentes actores sociales y políticos que se interesen en el mismo y podrá generar información en primer lugar, que es muy importante a los efectos de tomar posición sobre los diversos temas que preocupan a la sociedad uruguaya y al mismo tiempo reflexionar y, por supuesto, discutir si es necesario. El mensaje del Presidente enfatiza en aquellos aspectos que, como todos ustedes saben, han sido preocupación fundamental del Presidente en este año pasado. O sea, el mantenimiento de una situación macroeconómica que nosotros estimamos sumamente favorable, que, como se dice allí mismo en el mensaje, no es posible atribuir en forma exclusiva a la coyuntura internacional, por cuanto todos sabemos que ha habido también una importante tarea y disciplinada tarea del Gobierno en el mantenimiento de índices macroeconómicos muy favorables. Y, por otro lado, en aquellos aspectos programáticos que han sido también reiteradamente mencionados como sustanciales por el Señor Presidente, esto es vivienda, educación, seguridad e infraestructura.